de esta entrevista en el estudio. Está con nosotros Fidel Fuentes, él es alcalde de San Marcos y también coordinador del Consejo de Alcaldes FMLNistas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, buenos días y un saludo a todos los televidentes. Alcalde, hay mucho que conversar esta mañana, pero me gustaría comenzar sobre una valoración de la situación actual del Estado que tiene el partido FMLN y si usted puede observar con la nueva dirigencia, con las nuevas acciones que están ustedes emprendiendo, que dicen que están haciendo de cara al 2021 y para recuperar el partido, si se ve una luz al final del túnel luego de las caídas que ha tenido el FMLN en las últimas elecciones. Por supuesto, quienes somos militantes y en mi caso, porque soy un funcionario del FMLN y hoy soy parte de la dirección, no podemos perder el entusiasmo ni tampoco el deseo y la energía de trabajar para poder salir de esta crisis. sabemos de que los resultados electorales nos anunciaron y nos confirmaron una situación electoral bastante crítica. Como FMLN, posterior a las primarias, creo que se ha venido haciendo todo un esfuerzo territorial, se ha venido haciendo todo un esfuerzo también a nivel de las instancias de gobierno que tenemos, como es la Asamblea Legislativa, los diferentes gobiernos municipales a fin de readecuarnos en buena medida, de fortalecer el rumbo del partido, cohesionarnos en buena medida también después de las primarias y apostarle particularmente al trabajo y al escenario de los gobiernos locales. Tenemos 62 gobiernos municipales bajo la bandera del FMLN, que es precisamente parte de lo que se va a ir a disputar en el 2021, del trabajo que hagamos los alcaldes junto con los consejos municipales en los territorios, depende esa confianza con la cual el pueblo va a ir en el 2021 y va a ratificar o decidir que continuemos. Alcalde, pero ¿de dónde surge esa esperanza que tienen ustedes para poder recuperar al partido luego de la debacle que ha tenido el FMLN, quizás la peor en la historia, juzgar por los resultados en las últimas elecciones? Bueno, primero nosotros no podemos renunciar ni abandonar a nuestra bandera y a nuestro papel de izquierda en este país. O sea, el hecho que hayamos tenido un revés de que el pueblo haya mandado un mensaje muy claro de que ya no nos querían el Ejecutivo, no nos lleva a renunciar de que esta es una derrota total y que el partido como tal se ha acabado. Sabemos de que los principales responsables de que el partido llegara a esa situación en buena medida como resultado de las primarias no son parte de la dirección ya del FMLN. Se ha renovado la dirección del FMLN en el caso de la Comisión Política casi un 80% con una buena participación de jóvenes, de 19, casi 10 mujeres que están dentro de la Comisión Política. Hemos marcado en buena medida un deseo de una conducción diferente al interior del partido. Por supuesto, consideramos de que hoy en oposición hacer una oposición inteligente, una oposición firme, una oposición propositiva y como vuelvo a repetir también con trabajo tangible dentro de los territorios, desde los gobiernos municipales, desde nuestro trabajo político partidario en los diferentes municipios, podemos generar y estamos en eso que las condiciones cambien totalmente para el 2021 y continuemos siendo una fuerza representativa en la Asamblea Legislativa y a nivel de gobiernos municipales. A propósito de lo que plantea, vamos a ver unas declaraciones del analista político Jorge Vía Corta sobre este tema, un tema relacionado. Dice, analistas advierten que ARENA y el FMLN deben reinventarse. Dice Jorge, tienen que plantearse de nuevo sus paradigmas, principios ideológicos y políticos. ¿De qué sirve que hagan cambios de direcciones si no hacen cambios internos? Sí, yo creo que más que de hacer cambios ideológicos porque en el caso de nuestro partido las líneas ideológicas están bien definidas por su carta de principio, por sus estatutos. El problema es que quienes han actuado muchas veces en representación del FMLN han desfigurado ese ideario de izquierda. ¿Cómo por ejemplo quién? Me imagino en ARENA ha sucedido lo mismo, para no decir nombres, quienes actuaron en el gobierno, quienes actuaron en la dirección actual del FMLN, que todos los conocemos, ya no vale la pena ni mencionar sus nombres porque ya no son en buena medida los protagonistas de la dirección del FMLN. Pero los errores entonces del partido usted los puede analizar como que tienen responsabilidad esas figuras específicas que han dañado la imagen del partido o podrían haber otros factores. Sí, no solo eso, sería acusar a la exdirección o acusar al ejecutivo en la totalidad de la debacle del partido no sería lo más prudente porque también hemos existido una militancia permisiva, que nos dejamos imponer ese estado de sitio casi por 15 años en el partido, donde ellos tomaban las decisiones como querían, donde tiraban la línea y el que no la cataba pues era excluido y todos fuimos permisivos con eso. La situación ha cambiado a partir de las primarias. Yo creo que eso ha permitido que la base se exprese, que la base tome decisiones, decida por nuevos liderazgos, hay nuevos liderazgos en el FMLN, lo que pasa es que mediáticamente siguen tomándole la voz a quienes más empañan la imagen del partido, pero hay una nueva dirección, hay nuevos jóvenes en la comisión política que por una situación mediática no se conocen, pero que están trabajando, que están imprimiéndole una nueva energía y hay un nuevo dinamismo a la conducción del partido. Más allá del cambio en un tema ideológico como lo plantean algunos analistas, yo creo que también se está observando y eso a juicio de lo que analiza mucha gente en las redes sociales y gente que da opinión sobre el estado de los partidos políticos principales es que no se está observando cambios estructurales, solamente de dirigencias de personas que en el caso del FMLN son personas que ya han estado en el gobierno, por ejemplo el caso de Óscar Ortiz, pero no vemos digamos esa especie de giro que los partidos políticos que han sufrido este revés de la población necesiten y sobre todo para enfrentarse de cara a 2021. Creo que la última parte que el señor Villacorta señala creo yo que es la situación que le está sucediendo a los partidos, las caras visibles y sobre todo donde se desarrolla el centro neurálgico de la discusión política que es en la Asamblea Legislativa que es una de las instancias si quiere más desgastadas o donde más se expresan las representaciones partidarias ahí sí creo yo que tiene razón que no han podido dar ese viraje no han podido dar ese cambio de estilo tanto en su conducta como en la forma de hacer política como en la forma de interlocutar con los demás órganos del estado específicamente con el Ejecutivo con quien se mantiene un discurso de confrontación que creo yo de que a quienes menos favorece son a las fracciones legislativas por varias situaciones la primera pues porque el Ejecutivo y el Presidente de la República están posicionados mediáticamente muy bien ahorita el pueblo está en una luna de miel con él después del apoyo bastante significativo de los resultados electorales ¿De acuerdo con lo que me está diciendo propiamente digamos las decisiones o la actuación del FMLN en la Asamblea Legislativa a su juicio debería ser distinta es decir no de tanta confrontación con el Ejecutivo? No solo del FMLN hablo de la Asamblea Legislativa en general de todas las fracciones porque ambas son iguales ambas a esa calificación que hizo el Presidente de ser más de lo mismo de ser lo mismo en la conducta legislativa se ha presentado muy poca la diferencia porque ambas fracciones tienen una posición y un discurso tan polémico contra el Presidente quieren reaccionar a cada situación del Presidente se deslizan yo digo en cáscaras de Guineo y se golpean ellos mismos se enredan ellos mismos cuando creo yo de que hay algunas cosas que rayan más con lo personal y lo particular o con los resentimientos que han quedado posterior a los resultados electorales y siguen manteniendo esa conducta en las redes sociales y el pueblo lo sigue condenando por eso yo creo de que la actuación de los diputados vaya para hablar del caso de mi fracción debe de ser precisamente un poquito más coherente más contundente más propositiva menos reactiva a los ataques del Presidente o a la agenda del Presidente de la República nosotros aunque no somos una fracción que determina dentro de la Asamblea Legislativa pero por hoy somos la única bandera de izquierda que queda en la Asamblea Legislativa y que debe de fortalecerse debe de mandar signos de readecuación a esta situación en la que estamos y obviamente los protagonistas de eso se llaman diputados de la República y diputados del FMLN entonces yo siempre he considerado de que debemos de ser más propositivos debemos de ser más inteligentes menos reactivos a la agenda de ataque que tiene el Presidente de la República porque eso en buena medida empieza a configurar y empieza a marcar de que no está dispuesto el Ejecutivo a desmarcarse de la polarización política que este país ha sufrido siempre que es una polarización partidista que se expresa en las diferentes instancias del gobierno en diferentes instancias de representación del pueblo pueden ser también los gobiernos municipales donde muchas veces hay disputas arteras que no tienen nada que ver con las expectativas del pueblo bien vamos a hacer una pausa pero vamos a regresar en breve con más de esta entrevista y les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe nos envíe sus preguntas sus comentarios a nuestro invitado de esta mañana el alcalde de San Marcos estamos en Twitter como República 33 TV nos encuentra en Whatsapp en el 73 18 76 27 y estamos en Facebook como República TV 33 volvemos a nuestro canal Regresamos, 7 de la mañana con 36 minutos. Está en el estudio con nosotros el alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes. Alcalde, estamos observando en las últimas semanas, en los últimos meses, el surgimiento de algunos partidos políticos que van a competir en las próximas elecciones, algunos de 2021, pero la mayoría de estos movimientos o partidos políticos son de ideología de derecha o centro. No así estamos viendo un nuevo partido político de izquierda. Lo que los deja a ustedes como un FMLN en la única posición por ahora de un partido con esta ideología. ¿Cómo analiza esta situación? Bueno, yo creo que es una ventaja para nosotros, si lo vemos en términos electorales. Pero también de ventaja, porque le da un enorme reto. Voy a sustentarte. ¿Por qué digo ventaja? Primero porque el bloque de derecha, como partidos políticos, como actuaciones, incluso como gobierno, están hoy cada vez más acentuadas. El movimiento Nuevas Ideas se ha configurado con un movimiento de derecha. Hoy ya con la actuación del Ejecutivo, es prácticamente un partido que ha marcado su tendencia y su actuación con la derecha. Así que muchos de aquellos ilusos, muchos de aquellos desencantados de la izquierda que el FMLN representamos en nuestra actuación en el Ejecutivo, pues van a tener que hacer su reevaluación en torno a quién van a continuar dándole. Cuando yo digo aquel de izquierda, me estoy refiriendo a aquel ciudadano de principios, a aquel ciudadano ideologizado, a aquel ciudadano que es antiderecha por muchas razones. Porque las elecciones pasadas, si ustedes vieron el movimiento de votantes, lo alimentamos principalmente por el desencanto que tenían con el FMLN y especialmente para la elección del Ejecutivo. Hoy vamos a nuevas elecciones, entonces a nosotros nos da ventaja que la derecha se siga fraccionando, que nosotros podamos seguir, ir por la ruta de fortalecer la bandera de izquierda, que lo digo muy claramente, el FMLN uno de sus errores fue desmarcarse de la actuación de izquierda y parecer con una actuación de derecha como estuvo en el Ejecutivo. Entonces, ahí es donde tenemos la oportunidad como FMLN, con esta nueva dirección, con esta nueva enseñanza que debemos de retomar de los resultados electorales, de cómo el pueblo está mandando el mensaje y poder fortalecer nuestra posición de izquierda y poder aperturar el partido, no solo en su integración, sino en nuestro posicionamiento como una izquierda verdadera en el país. Ahora bien, pero también representa, como yo le decía, una ventaja, porque hay que ver la otra cara de la moneda, ¿no? Desventaja, quiere decir. Desventaja, que diga, sí, sobre si no se hace un cambio estructural. Claro. O el giro que el partido realmente necesita. Perderíamos una gran oportunidad, Wendy, porque muy bien lo dice usted, si nosotros no logramos cubrir esa expectativa del desencanto que va a empezar a tener el pueblo, de la actuación del Ejecutivo, de sus funcionarios reciclados, que muchos son de derecha, que desgraciadamente criticaron algo contra las actuaciones del Ejecutivo del FMLN y se están haciendo lo mismo. Entonces, no vamos a darle opción a la gente. Y puede ser de que lo que tengamos al final es mucha gente de derecha o de corte ideológico de derecha queriendo participar y que mucha gente de izquierda se empiece a desencantar. Primero, desencantada porque cometió un error en creer que Nuevas Ideas albergaba sus aspiraciones políticas o ideológicas de izquierda. Y por otro lado, que el FMLN nos quedemos sin posicionarnos en esa opción que debe tener la gente de una izquierda democrática. Alcalde, pero en concreto, ¿cuál es la estrategia del FMLN para la próxima selección de 2021? Porque hasta el momento le pregunto esto porque no se ve claridad sobre esa estrategia o sobre ese giro necesario que el partido tiene que hacer. Claro, no se puede ver porque si nosotros ahorita, a simple vista, el FMLN todavía estamos con los resabios de la derrota, con los resabios de haber pasado, imagínate, de ser la primera fuerza a la tercera fuerza, de haber perdido una buena cantidad de diputados en las elecciones del 2018. Entonces, ahorita acaba de pasar una hecatombe en el FMLN. Pero a nivel de los territorios se está trabajando muy fuerte. Una de las cosas principales en las que estamos empecinados en el partido es de poder reencontrarnos con todos aquellos militantes, con todos aquellos afiliados que fueron excluidos del partido. Por eso es que una de las principales líneas estratégicas que tenemos es aperturar al partido, a esa fuerza moral que representan los excombatientes, a esa base de izquierda que está en las comunidades, que está en lo local, en el movimiento social. Porque a eso obedeció la derrota del FMLN, al desencanto de nuestra gente, al desencanto de esa fuerza social que se movía en el territorio, que se movía en las reivindicaciones de este país. Ahora bien, pero puede ser que esa gente que en algún momento el FMLN le dio la espalda hayan ido ya a otro partido político, ¿no? Sí, por supuesto. Y de alguna forma sí fue. No, al contrario, no lo niego. Por eso te decía que el caudal electoral que obtuvo nuevas ideas fue precisamente del voto de izquierda, del voto progresista de la población. Ahí se centró prácticamente un millón de votos. Claro, porque la pregunta clave sería cómo el FMLN va a recuperar esa confianza de la población. Si nosotros primero no nos fortalecemos, fíjate bien, si nosotros primero no resistimos, porque ahorita estamos en una situación de resistencia. El señor presidente de la República se ha empecinado a hacer un ataque a nuestra bandera, hacer un ataque. Ya él muy bien sabe que la dirección del FMLN que le dañó, la dirección del FMLN que actuó contra él, ya no está. Pero sin embargo, su estrategia es de seguir debilitando y atacando nuestra bandera. Entonces, estamos en una fase de resistir, porque hay que decirlo, él representa ahorita mucha popularidad, mucho respaldo popular. En ese sentido, resistir es lo principal. Y luego podernos recomponer, reestructurar y comenzar una etapa de fortalecimiento con todo aquello que hemos perdido, para que podamos generar las mejores condiciones. Primero, para ir a un proceso democrático de primaria que permita toda la militancia y que mande un mensaje al pueblo de que somos un partido de izquierda democrático que está dispuesto a renovarse, no solo en rostro, sino también en la actuación del partido y de sus militantes. ¿Y van a lograr eso a poco más de un año? Estamos trabajándolo y tenemos la férrea esperanza de que lo vamos a hacer. El Consejo Nacional ya generó sus líneas estratégicas donde se ha planteado y se ha profundizado en las razones de la derrota. Eso es importantísimo. Si nosotros evadimos cuáles son las razones por las cuales el FMLN llegó a donde está, pues vamos a cometer el error de seguir cargando con esos errores. Y luego, pues estamos en la etapa de poder compartir todos estos alineamientos, de enriquecer todo lo que el Consejo Nacional ha orientado, para que todos nos veamos en este barco empujándolo en la misma dirección. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más de esta entrevista. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe desde ya. En pantalla tienen nuestras diferentes cuentas. Estamos en Twitter como República33TV. Nos encuentra en WhatsApp en el 73187627 y también en Facebook como RepúblicaTV33. Regresamos. Regresamos. Gracias por ver el video. Regresamos esta mañana 7 con 47 conversando con el alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes. Bien, uno de los temas también que quiero abordar con usted alcalde es la petición que hacían hace unos días al presidente de la república como parte del consejo de alcaldes del FMLN para poderse reunir y establecer acciones y medidas en conjunto para mejorar los territorios. Pero me gustaría que viéramos una publicación sobre este tema para poder agregar un poco más a este análisis. Dice, alcaldes del FMLN piden reunirse con el presidente. Usted lo decía, bueno, decía el alcalde Simón Paz de Mexicanos, aseguró en una conferencia que el gobierno está invisibilizando a los alcaldes y alcaldesas debido a que no existe la coordinación interinstitucional entre ambas partes. Según Paz, esta falta de coordinación ha llevado a que proyectos del Ejecutivo como el Plan Control Territorial no está cumpliendo el objetivo por el que fue creado en muchos municipios. ¿Ha recibido ustedes desde el momento alguna respuesta al presidente sobre esta petición? No, el presidente no nos ha respondido y yo me atrevería a decir que no nos va a responder. Yo me temo que el Ejecutivo ha entrado a la dinámica preelectoral y obviamente está ocupando el Ejecutivo para fortalecer su referente partidario que es Nuevas Ideas. Yo creo que cualquier tipo de coordinación o de trabajo a nivel de los territorios que vaya en función de favorecer a la gente donde los alcaldes sean quienes lideren esa situación, no están dispuestos a hacerlo. Ahí lo digo porque ya tenemos casi seis meses de gobierno y no ha habido ninguna interlocución formal que permita a la Corporación de Municipalidades, al Consejo de Alcaldes, que tenemos incluso una instancia legal o por decirlo así, una instancia de ley que nos comunica y nos obliga a actuar conjuntamente con el Ejecutivo y no han habido visos de ningún tipo de poder coordinar o de poder hacer trabajo conjunto. ¿Qué acciones se deben fortalecer en los territorios como parte de ese trabajo en conjunto entre las alcaldías y el Ejecutivo? De todo tipo. La ley establece muy claramente todas las coordinaciones. Bueno, la más reciente que quedó en evidencia de las debilidades y las dificultades fue a nivel de protección civil con la situación de la tormenta que azotó el país. Vea que hubo mucha debilidad, no hubo coordinación entre el Ejecutivo y los gobiernos municipales o las comisiones de protección civil a nivel local. Por otra parte, hay muchos proyectos que con el gobierno anterior ya tenían visado, ya estaban aprobados por la ruta del FIDEL, por la ruta del Plan El Salvador Seguro, y prácticamente no se lograron concretar. De hecho, han habido algunas comunicaciones bilaterales con muchos de los alcaldes y las instancias y prácticamente se han retirado los fondos, prácticamente se han orientado para otras situaciones que son del interés del Ejecutivo. Entonces, todas esas dificultades que se están viviendo en los territorios, todas esas ansias, fueron las que nos llevaron a hacer ese llamado al presidente de una coordinación para ver cómo se iban a hacer las cosas. De igual manera, se habla de la fase de la recuperación del tejido social, de la reconstrucción del tejido social en el tema de su plan control territorial y tampoco ha habido ninguna coordinación. Dentro de estas demandas, usted plantea que una parte del préstamo de los 200 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica para seguridad sea para prevención en los territorios, pero hasta el momento el partido FMLN no ha dado los votos para ese préstamo de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué el presidente aceptaría entonces una propuesta como esa? No, la verdad que los 200 millones de dólares lo que se ha pedido es que sean recursos que sean trasladados directamente al municipio, porque aquí tuvimos recientemente una situación bastante adversa para los municipios cuando se hizo un préstamo y se canalizaron vía FISDL para lo que fue el PFGL, el Programa para el Fortalecimiento y el Desarrollo Local. Esos entuertos burocráticos que nos metieron a partir de ese préstamo llevó a los municipios a tener muchos problemas, sobre todo a nivel de la población a la que se querían llevar los beneficios, que eran muchas comunidades con algunas situaciones de necesidades inmediatas, imperiosas, y que se metieron a esos procesos burocráticos donde al final no se lograron ni operar muchos de los fondos, no porque los alcaldes no quisiéramos, sino porque todos los entuertos burocráticos no lo permitían. Entonces nosotros, se ha discutido en común y ya lo hemos dicho a nuestras fracciones, no tiene ningún sentido estar aprobando un presupuesto de 200 millones que va a estar centralizado, o que va a ser ocupado con bandera política para empezar a potenciar sus intereses partidarios dentro de los territorios. No tiene ningún sentido. Este país ya debe de trascender de eso, de que estos fondos los doy, pero si los administro yo y yo vengo y los administro y los pongo a mis militantes, eso no puede seguir pasando en este país. Si este país se va a seguir endeudando con 200 millones para una bandera partidista de parte del Ejecutivo, pues mejor que no se aprueben, o lo van a meter al mismo filtro del FIDL, que lo que hace es burocratizar y nunca llevar los recursos, hacerse una línea de corrupción ahí donde quienes elaboran las carpetas, quienes ejecutan, son las mismas huacas que han venido manejando los gobiernos anteriores, no tiene ningún sentido. Bien, vamos a cerrar con algunos comentarios y preguntas que tengo para usted en las redes sociales. Y con esto ya finalizamos. Vladimir Sánchez dice, así es, la actual situación del partido es quitar, o mejor dicho, eliminar lo que debe ser eliminado. Debemos ser más coherentes contra los ataques del presidente, que su bandera es el odio y el repudio. Vamos con otro comentario. Otto Hernández dice, ¿Cómo FMLN debe aprobar presupuesto 2020? Así ganarán o ganarían la aprobación del pueblo y dejarían a Bukele callado. Porque si el presupuesto está mal, es culpa de Bukele y no del frente. ¿Qué opinas sobre eso? Fíjese que eso es bien interesante, esto último que escribe Otto Hernández, aparece ahí. Si a mí me correspondiera liderar a mi fracción, yo no le pusiera mayores problemas al tema del presupuesto. Primero porque ese presupuesto, si quiere, se aprueba sin los votos del FMLN. Nosotros, por decir así, no incidimos numéricamente en que el presupuesto se apruebe o no se apruebe. No nos conviene en ningún momento no aprobar el presupuesto, no nos conviene. El señor presidente está en su primer ejercicio de presentar un presupuesto. Podrá adolecer de muchos problemas técnicos o de algunas cuestiones ahí que deben de ser corregidas. Pero va a ser un mal mensaje y va a ser adverso a las fracciones legislativas de todos los partidos políticos mantenerse en una posición de no aprobar el presupuesto. Yo creo que tiene razón el amigo. Sin embargo, la fracción del FMLN es una de las más críticas para analizar el presupuesto 2020. Por eso lo estoy diciendo yo, esa crítica, que linda con muchos tecnicismos, con algunas situaciones que son ciertas, aunque tengamos la verdad y la razón, no nos va a favorecer. ¿Usted aprobaría tal cual el presupuesto para el próximo año? No, yo lo que haría es realmente entrar a una relación de diálogo y de consenso, con una actitud propositiva. O sea, no nos vamos a poder poner de acuerdo aquí en nada mientras nos insultemos, mientras nos critiquemos, mientras nos condenemos antes de los hechos. Porque se están haciendo observaciones y están haciendo condenas automáticamente. Se están diciendo que lo quieren para no sé qué, para no sé cuándo. No, a lo mejor no lo han planteado bien. A lo mejor debe prevalecer un buen consenso para aprobar el presupuesto. En este país, por situaciones políticas, ya ha habido una dilatación de la aprobación del presupuesto. No sé si fue en la transición Saca-Funes, que se aprobó casi hasta cuando ya había sido electo el presidente y era presidente electo, y se aprobó después bajo una gran negociación. Seguir mandando esos mensajes al pueblo, de que yo el presupuesto no lo ocupo con la visión de aprobarlo para favorecer que todas las instituciones del Estado favorezcan al pueblo. Ese es un mal mensaje que se da en El Salvador. Con esto cerramos, alcalde. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted y un saludo siempre a todos los traídos. Finalizamos. Será hasta mañana. Fuerte abrazo. Buenos días.